¿Y cómo les fue con el desafío? ¿Les costó mucho o les resultó de inmediato? Entre nos, tuve que hacer muchos para que solo uno me funcionara. Entonces, ¿cuál es la ciencia del boomerang? Bueno, la ciencia está en la confección. Así que ahora te voy a explicar cómo confeccionar tu propio boomerang. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Una hoja de papel, tijeras y cinta adhesiva. Ahora, a confeccionar el boomerang. Lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja de forma horizontal. Luego, otro doble vertical. Luego, cortamos en las líneas. Una vez cortados los cuatro papeles, solo utilizaremos tres. Tomamos una hoja y doblamos de la siguiente forma. Repetimos. Esto lo hacemos con las dos hojas restantes. Una vez dobladas, pegamos con la cinta adhesiva. Esto lo repetimos con las otras dos. Una vez pegadas, las ponemos de esta forma y pegamos con cinta adhesiva. El último paso es hacer unos cortes a los costados de cada ala. Y ahora, doblamos estas aletitas hacia abajo. Ya lo tenemos listo. Ahora, a probar su vuelo. Para que un boomerang sea considerado boomerang, debe volar en el aire. Es decir, su aceptación aerodinámica. Y también debe volver al punto inicial del lanzamiento. Movimiento que tiene que ver con la precesión giroscópica. Es cierto, los términos son súper difíciles. Pero, si observamos, quizás notemos las diferencias. Quiero que observen el vuelo de un boomerang sin las alitas dobladas comparado con el que acabamos de confeccionar. Ahora, fíjense en su vuelo y vamos a anotar claramente cuál es la aceptación y cuál es la precesión giroscópica. Es cierto que ambos cumplen con aquellas condiciones. Pero, para el espacio de mi casa, por supuesto que nos sirve mucho más el que confeccionamos. Ya que el vuelo es más corto, se sustenta más tiempo en el aire y vuelve a regresar al punto de lanzamiento de forma más rápida. Este, que no tiene ni los cortes ni las aletas, por supuesto, se mantiene en el aire. Pero necesitamos un espacio mucho más grande. Ya que su vuelo es mucho más amplio y toma más tiempo en regresar al punto de lanzamiento. Bueno, espero que te haya gustado el desafío de esta semana. Pero, antes de irme, tengo una pregunta. ¿Por qué el boomerang del Instagram se llama boomerang? Si sabes la respuesta, deja acá tu comentario y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!